Llegamos a donde nadie había llegado con mejoramiento de la vivienda. El beneficio que recibí, el tinaco y la casa, el techo y el muro y mi jocón. Pues antes mi casita era después de tablita y entraba frío. Y que teníamos la calle de tablita, sí entraba frío. Ya está caliente la casita, la cocina. Estamos contentos todos, con mis hijitos y mi esposo, estamos felices. Mover a México para tu prosperidad. Gobierno de la República. ¡Gracias!